hola chicos y chicas bienvenidos un día más a la casa snorky esa casa llena de maldad y vileza pero siempre friki hola cómo estáis espero que estéis bien y vamos al lío al lío cuál es que ayer me puso pusimos una encuesta por twitter y lo tuviste bien claro mayoría absoluta de que hiciera un vídeo sobre noticias de bom pues ahí vamos así que dentro vídeo pero bueno noticias de bon a ver noticias de bon tampoco hay muchas pero sí sobre el mundo de bon y se empieza a a poner cositas en su sitio vamos a empezar con la primera noticia que es un nuevo libro sobre james bond nuevo libro sobre el mismo que está escrito por anthony olovich y que se va a llamar with a mind to kill o sea con una mente para matar se va se traduciría en castellano no sabemos si en españa va a salir pero en los países anglosajones si va a salir creo que si no me equivoco sale el 26 el 26 de mayo hay que decir que esta es la tercera novela de anthony horowitz sobre james bond que ha hecho en el 2015 hizo que tiene mortis y en el 2018 forever and a day vale y ahora hace esta tercera y esta tercera cositas que si nunca habéis leído estas novelas o tiene una característica estaba sacada al libro después de alguna novela de dianne framing por decirlo así por ejemplo que tiene mortis que fue la primera es con viene después de los hechos de la novela de golfinger vale forever and day es una precuela antes del libro de casino royal y justamente esta es la de con una mente criminal o with a mind to kill va justamente posterior a los sucesos del hombre de la pistola de oro que es el último libro de ayan frame vale sale el 26 de mayo va a costado creo son unas 304 páginas y están interesantes yo me he leído los dos en inglés claro porque no hay otra forma de de leerlos en castellano vale yo me los he leído los dos y están bastante bien coge la esencia de ayan frame en muchas cosas y es muy directo con lo que hace así que os lo recomiendo si os gusta leer las novelas de james bond y se os gusta un james bond vale que más esta es buena esta es buena sabéis quién es story co2 no lo tendría que saber o más o menos creo que lo tendría que saber es el último ganador del oscar al mejor actor de reparto por la película koda es el padre que hace de sordo mudo y que habrá con gestos vale pues según en una entrevista a cada otro el cop sur después de los premios basta estuvieron en una en una fiesta todos los premiados y ahí coincidió con bárbara hablando y bárbara la pedido así puede audicionar para hacer una prueba y aquí se abren y aquí se abren todos los debates y aquí se abren todos los debates que podría ser un villano pero y lo ha dejado me me dio caer que podía ser un villano que no estaría mal un villano sordo mudo tal y cual por restos estaría interesante ver ver esto en ver esto o también yo ya le doy ahora a la pelora mía y por qué no pongamos un cubo un cubo vale un cubo imaginaos el nuevo que se que fuera el tampoco estaría mal eso ya ha sido pero si es verdad que bárbara brócoli le ha pedido atención la pedido a otro y cosas que haga una prueba para para algo para qué va a ser yo creo que es para la nueva película de james bond en que no se sabe funcionará no funcionará etcétera yo vuelvo a decir que idris el valla ha dicho que se siente muy mayor para ser el nuevo james bond yo doy por hecho doy por hecho que dice el va puede ser el nuevo m el 9 o villano pero a mí me gustaría que fuera m pero el costo puede ser el nuevo q o villano también o sea estaríamos ahí o sea y vamos ahí ya abriendo cositas porque yo creo que la elección está muy cerca la elección a nivel interno de león está muy cerca de quién es el nuevo james bond otra cosa que se haga públicamente otra cosa que se haga públicamente que vuelvo a decir yo creo que sea se hará justamente en el aniversario en el aniversario del 60 cumpleaños de la franquicia de james bond que será el 5 de octubre de este año eso es mi pensamiento pero yo creo que está ahí y volviendo y con las últimas noticias nos metemos con amazon ya sabéis que amazon el pasado mes de marzo ya hizo oficial la compra con todos los derechos de la metodoling mayer y que los empleados de metodoling mayer ya pertenecían a la familia de amazon y las películas se iban a meter en él en la plataforma de streaming de prime vídeo etcétera pues aquí hay dos noticias interesantes que va a haber una nueva serie una nueva serie pero no 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 creéis que va a ser una serie sobre un personaje en eso va a ser un reality un concurso reality que va a estar coproducido por tanto por barbara y por michael y que se va a llamar 0 07 road to million o sea 0 0 7 cada camino al millón qué significa esto que va a ser un programa donde donde los participantes que va a ser por parejas por parejas van a tener que pasar pruebas físicas y contestar a preguntas sobre james bond pero diréis pero esto vale bien pruebas físicas pero cuál es cuál es la diferencia la diferencia es lo siguiente que lo van a es que lo van a hacer por todos los sitios donde se ha rodado james bond por todos los países por donde se ha rodado james bond van a hacer pruebas físicas vas a tener que contestar a preguntas relacionadas sobre james bond y el ganador se va a llevar un millón de libras un millón de libras esto creo que ese va a ser producido para amazon prime para el streaming para la plataforma y se va y se va a transmitir a todos los países no sabemos si será semanal si será pero lanzarán enteros etcétera pero que ya hay una y hay algo más de insomnio por parte de amazon por parte de amazon que yo creo que es que dentro de poco vamos a saber cositas sobre ese 10 y algo porque se está cociendo algo se está cociendo algo por dentro de amazon y con y con michael porque qué barbara y michael del si a esto tiene que haber algo más detrás y yo creo que vamos a empezar a escuchar alguna cosa interesante sobre series o spin off de algún personaje dentro de poco y por último que para mí es una de las noticias más esperadas por los fans o etcétera para algunos o por todo esto es una porquería pues para mí no según en amazon méxico en latinoamérica a partir de este 8 de abril estarán las todas las películas de james bond en prime vídeo sin pagar nada o sea serán totalmente gratuitas tendremos desde 007 a desde 007 con tarde o torno hasta no te intude también van a incluir la de nunca digas nunca jamás y casino royal del 67 vale o sea van a incluir todo eso el problema que pasa aquí hemos preguntado en españa oye amazon esto va a salir en latinoamérica aquí en españa la vamos a tener también ya este fin de semana día 8 de abril y la red y todavía no tenemos respuesta no sé si lo mismo que va a pasar en amazon latinoamérica o en amazon méxico o en amazon tal es poner las 25 y aquí también porque aquí en españa si os acordáis si vais dentro de la aplicación de amazon hay un canal dentro de amazon que se llama mgm que es la método golding meyer esto estaba antes antes de antes de que comprar amazon la método golding meyer estaba un canal que te suscribías y o podrías alquilarlas etcétera por un precio por un precio módico o precio módico entre comillas o sea tenías que pagar por ellas en principio pues a partir del día 8 estarán todas las películas en españa esperemos que sí y si no estaremos informando pero ya es muy importante que en una parte del mundo ya las películas de las metan en prime vídeo sin pagar ninguna suscripción aparte que la propia del premio y esto es todo lo que había que contar sobre las noticias si queréis de decirnos lo que opináis que os parece lo de todo el coche que os parece si estáis interesados en la novela lo de amazon si queréis que haga una lista sobre cuáles son los candidatos que yo veo como futuro james bond serían 5 pero eso lo dejaría para otro vídeo si eso decírmelo en la caja de los comentarios y ya está chicos que esto es todo que era un vídeo cortito que no hay muchas noticias pero que se van poniendo cosas en su sitio y atención a amazon están muy atentos a las noticias de amazon en los primeros meses porque os van a sorprender os van a sorprender relacionado con eso así que chicos no hay más que decir y que os queremos mucho y que os sigáis suscribiros y que nos vemos en un próximo vídeo o directo hablando próxima mañana el miércoles directo sobre estudios y plataformas pero no sobre qué es mejor sobre las películas que van a decidir a dónde van a ir que va a estar interesantes ahí los dejamos y además va a venir gente muy muy guay así que nos vemos hasta luego